¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Ya estamos por acá en vivo, Traders, transmitiendo en este día 8, 8 de agosto del 2021. Son las 8.05 de la noche hora de aquí en México, transmitiendo a Traders desde otra locación, pero por supuesto aquí cumpliendo como los vikingos, no como los payasos Traders. Pues así iniciamos en este streaming, viendo todo el CoinMarketGap en color rojo, bajista, shorteando. Así iniciamos el streaming de hoy, después de haber llegado al target. ¿Y cuál target, Isaac? Bueno, si ustedes me siguen en Telegram, la última publicación que les compartía, sugería el siguiente target de Bitcoin, ahí en los 45.700. Sale, ahorita lo vamos a hablar, pero mientras lo voy saludando, Traders, ¿cómo estás? Adián, muy buenas tardes. Nuestro Master Trader Luisao, llegando primero en la clase. Ahora sí se va a sacar punto extra y ya de entrada, comentándonos que hay una divergencia bajista en Bitcoin. Muchísimas gracias, Master Luisao, gracias por estar por acá. Juan Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Además, Polkadex. ¿Quieres que analicemos a Polkadex y Multivac? Pedex, ok, muchísimas gracias. Un día y cuatro horas. Por supuesto que vamos a estar analizando mucho el criptomercado el día de hoy, Traders. Si ustedes quieren que analicemos alguna cripto, sería de muchísima ayuda. Por supuesto que sí, me comparten en qué temporalidad la analicemos. Como las últimas streamings, hemos avanzado un montón, hemos analizado muchísimas criptos gracias a su ayuda. ¿Sale? Por acá también me comentan que quieren que revisemos a Ethereum. Esto va a ser de ley, Traders. Eso va a ser de ley. Vámonos a los 10 mil dólares en Ethereum y ahorita vamos a hablar también de ello. Oscar, buenas noches. Viviana Dea también está por acá. Oscar Vivero, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Pablo Cripto, Elizabeth, Alejandro, está en Venezuela. Dice, hay quises en diario y una que explote esta semana. Gracias por el like. Ok, vamos a ver qué oportunidades encontramos el día de hoy. Vamos a estar analizando juntos, Traders, el criptomercado. Este fin de semana no tuve la oportunidad de darle seguimiento. Así es que seguramente nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Y con su ayuda yo creo que vamos a encontrar muy buenas criptos para iniciar mañana lunes. Para iniciar la semana con el pie derecho, con buenos profit como vikingo. Este, Dan, hola, ¿cómo estás? Este, con muchísimo gusto las analizamos. Anabella ya también está por acá. Cristian, dice saludos en este día lluvioso. Un día lluvioso, bastante, bastante lluvioso por acá en México. Este, ¿quién más está por acá? Gustavo. Ah, ok, perfecto, claro que sí. Montse, ¿cómo estás? También muy buenas noches. Pero por supuesto, Montse, vámonos con Ethereum. Facundo, hola. Ariel, Ian, bueno, Traders, los sigo saludando, por supuesto. Y vamos arrancando con el streaming. Ya unos minutos aquí saludándolos. Y ahorita me paso el chat a seguirlos leyendo. Leandro, Gustavo, Oscar, gracias por acompañarme y dedicarme una hora de su tiempo para analizar el criptomercado. Miren, Traders, así iniciamos el día de hoy el mercado, el streaming con el mercado cripto. Sale totalmente en rojo. Y cuando vemos el criptomercado así, es cuando entra el miedo, Traders. Y ya es cuando estamos mandando todo el CoinMarketCap y Bitcoin. Lo estamos mandando. Ahora sí se va a 10 mil dólares y algunas criptomonedas van a desaparecer. Y ahora sí viene el final y el apocalipsis. Y no, Traders. Es cuando se nos presentan las verdaderas oportunidades para comprar. Si es que no nos sentimos seguros antes de que el precio subiera y no compramos. Fíjense que el escenario de Bitcoin lo tenemos de esta manera. Así, así como está en estos momentos. Que lo último que les compartí con respecto a Bitcoin. Sale, se lo voy a mostrar porque aquí lo tengo. Fíjense, era este escenario que teníamos acá. Sale, les proyectaba un, o más bien les compartí un Target a la zona de los 45 mil 700 dólares. 46 mil 200 dólares. Esto se lo estaba publicando el pasado 6. Fue el viernes. O el sábado. Bueno, se lo estuve compartiendo. Después de la ruptura de lo que es el cripto invierno. Sale, y vean, Traders, en dónde se vino a clavar lo que fue el precio de Bitcoin. Muy, muy, muy cerquita. Aquí el precio de Binance sale de la zona de los 45 mil 700. Y ahí está comenzando a corregir. Estoy en estos momentos Bitcoin contra Tether. Precio de Binance gráfico de una hora. Uno de los primeros soportes. A ver, vamos a recapitular un poquito antes de hablar de uno de los primeros soportes. Traders. Uno de los primeros pullback que nosotros necesitábamos era este que le estábamos marcando aquí. Le venimos dando el seguimiento desde que había llegado nuevamente a la resistencia de los 41 mil 200. Que nos marcaba lo que era la resistencia superior del cripto invierno. Bueno, el precio no iba a poder romper aquí. Necesitábamos un pullback. Aguantó muy bien el pullback y ahora sí, ruptura. Pero para poder alcanzar la zona de los 45 mil dólares íbamos a tener que replicar el mismo escenario que estamos viendo aquí. Un pullback, ¿sale? Y vean cómo el precio alcanza aquí aproximadamente los 43 mil, 44 mil dólares. Se da el pullback en gráfico de una hora y es cuando alcanza la zona de los 45 mil. Ahora, ¿qué está pasando, traders? ¿Viene una inminente caída de Bitcoin o esto es solamente un retroceso? Miren, uno de los primeros soportes fuertes de Bitcoin lo estamos rompiendo en este momento. Que es justamente el pullback del gráfico de una hora. Esta zona de negociación que tenemos aquí en los 43 mil 300. Porque ustedes observen cómo... A ver, dejen limpio un poquito estas líneas que tengo aquí. Quiero que observen cómo anteriormente toda esta zona había sido una área de negociación. Y esta es la que estamos perdiendo en este momento, ¿sale? Que representa la zona del pullback. ¿Qué está pasando aquí en gráfico de una hora? Y esto está muy interesante. Vean cómo viene el CCI. Sale con una pendiente negativa ya en zona en este momento de compra en gráfico de una hora. Aclaro, gráfico de una hora. El reversal sale por la parte baja. Está por cambiar la estructura de bajista al cista. Tal vez, para poder entender un poquito esto, necesitamos ir un poquito más en un time frame más justo. A lo mejor en gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos. Sale para entender aquí. Vean cómo está haciendo exactamente lo mismo el precio. Viene bajando pendiente negativa en el CCI. Ya también en zona de compra. El reversal también a punto de revertirse. De agarrar una pendiente positiva. Ya en 15 minutos traemos una estructura bajista. Y es normal que el precio, incluso aquí en gráfico de una hora, nos pueda dejar un spike. Porque estamos en una zona de resistencia. Perdón, de soporte. Estamos en una zona de soporte. Entonces, es natural que el precio rebote. Sin embargo, traders, la resistencia de los 43,300 dólares, que es donde estamos ahorita. Yo le veo pocas probabilidades que aguante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no me voy a una temporalidad mayor gráfico de 4 horas. Observo que justamente ese movimiento que ya está desarrollado en gráfico de una hora. Apenas está desarrollando en gráfico de 4 horas. El movimiento va un poquito más, más retrasado. ¿Sale? Sin embargo, aquí viene donde se nos presenta la segunda zona de soporte. Y fíjense cómo está coincidiendo en este momento lo que anteriormente nos tomó trabajo romper. Que fue la resistencia de los 41,200. Que fue esa resistencia en donde nosotros necesitábamos salir con fuerza, como lo vemos aquí. Con volumen para romper esa zona del cripto invierno y buscar target más arriba. Bueno, ahora vas a funcionar como nuestra segunda zona de soporte. Y esto justamente coincide con lo que es el pullback del gráfico de 4 horas. Ok. Si yo me paso a gráfico diario, la cosa se pone más interesante. Vean cómo se vino a clavar el precio aquí. ¿Sale? Porque también traemos una estructura bajista ahorita en el mercado. Pero algo importante que quiero que observen aquí es cómo ya logramos romper lo que fue el pullback del gráfico diario. Y vean qué hermoso patrón se nos está presentando aquí. ¿Vale? Vean cómo el precio viene, rompe el pullback. Se detiene porque necesita mucha fuerza para romperlo, como lo hemos estudiado. Se da el pullback, aguanta muy bien. Lo que es bien es el pullback de gráfico diario. Esta fue la zona de los 37,300, 37,000, 37,000, 38,000 dólares. Fue la zona en donde ya no dejaron caer el precio de Bitcoin. Y vean, pullback perfectamente para alcanzar un nuevo alto. Les había comentado que lo más importante, vikingos, era en este impulso alcanzar o más bien romper el máximo anterior que estaba en esta zona de resistencia. Resistencia súper importante, ¿sale? Esta zona de resistencia 42,000, bueno, más bien desde los 42,200 hasta los 42,600, ¿vale? Es una clave ahí de resistencia y necesitábamos hacer una estructura alcista, es decir, un alto más alto. Ahora bien, ¿cómo sabíamos que íbamos a llegar a los 45,700 dólares y ahí íbamos a encontrar resistencia? Esto lo podemos observar, yo creo, claramente aquí en gráfico diario. Sigo manteniendo el techo redondeado del apocalipsis maya, la misma zona de ruptura, vikingos, que les estoy mostrando aquí. Zona de ruptura, ahí va la recuperación del precio. Y quiero que observen cómo anteriormente esta zona en donde llegamos, ¿sale? Aquí representó, esto fue el pasado, los primeros días de marzo de este año, representó una zona de resistencia, de soporte, perdón, bastante importante. Pero recientemente representó, más bien ya no aguantó esa zona de soporte y fue cuando el precio rompió aquí. Fuimos a experimentar la zona de los 30,000. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Sale? Aquí hay interés comprador y aquí hay interés vendedor. Lo que replica el precio aquí va a ser lo que está más próximo o lo que hizo anteriormente, pero está más próximo a donde está la acción del precio en este momento. Es decir, anteriormente hubo zona de interés comprador aquí, pero aquí hubo interés vendedor. El precio está más cerca de lo que anteriormente fue interés vendedor y por eso en este momento la psicología de los que están operando el mercado. Estoy hablando del trader retail y estoy hablando de los bots de alta frecuencia porque no está operando en este momento en short el trader profesional. Y esto es una de las cosas que sí es bien importante hablar. El precio viene haciendo un pullback, un retroceso tranquilamente. El mercado no se está desplomando, está haciendo un pullback en estos momentos tranquilo. Entonces el trader profesional no está operando. Tampoco está operando la alta frecuencia en este momento. Pero sí está replicando lo anterior, lo más próximo que hizo zona de venta. Aquí hay psicológicamente zona de toma de ganancias después de toda esta subida. Y a buscar la nueva zona de compra. Me voy a regresar aquí a gráfico de 4 horas y es que aquí es donde observamos que la segunda zona para nosotros de soporte que coincide en este momento con el pullback de gráfico de 4 horas sale 41,200. Lo que anteriormente fue una resistencia. Ahora va a ser un soporte. Va a ser una zona ideal para nosotros poder entrar nuevamente al mercado y venir a buscar la zona de los 50,000 dólares aproximadamente. Es decir, eso estamos viendo aquí un pequeño pullback, un pequeño retroceso para tomar fuerza y romper al alza y venir a buscar un alto más alto que este de los 45,000 dólares. Por supuesto, es importante comentarles que este es mi punto de vista con referencia a cómo estoy observando el mercado sale. No es ningún aconsejo de inversión, ninguna censuridad financiera. Es importante que ustedes hagan su propia investigación y en base a ello ustedes puedan determinar sus mejores puntos de entrada. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Seguramente lo vamos a estar viendo el día de mañana, lunes, posiblemente hasta el martes, ¿sale? Porque no vamos a romper tan rápido. Es decir, mañana no vamos a estar rompiendo la zona de los 45,000 dólares. Bueno, Bitcoin nos puede dar cualquier sorpresa. Pero ya venimos observando, traders, un patrón desde el gráfico de 5 minutos. Yo creo que en 5 minutos ya nos estamos poniendo alcistas en este momento. A ver, déjenme ver. Miren, sí, traders, ya nos estamos poniendo alcistas en este momento. De hecho, en gráfico de 5 minutos quiero que observen esta caída que nosotros vemos aquí, ¿sale? Que fue la ruptura de nuestro primer nivel de resistencia en gráfico de una hora. Ya no tiene ninguna razón de ser. Esto nos lo está marcando el reversion en gráfico de 5 minutos. El mercado es fractal. Entonces, esto que estamos viendo ahorita en gráfico de 5 minutos lo vamos a ver replicado en gráfica de 15 minutos. Es decir, ya viene una recuperación del precio. Pero un poquito más a mediano plazo, apenas en gráfico de 4 horas, la caída comienza. Entonces, ¿yo qué estaría esperando para mañana lunes y el martes? Porque el martes vamos a tener otra vez streaming. Entonces, vamos a analizar el mercado de tal manera que nos permite entender qué es lo que vamos a hacer mañana lunes y el martes. Se está generando en estos momentos en vivo una desarmonía de los ciclos. Mientras en gráfico de 5 minutos y 15 minutos ya comienza una recuperación del precio y esto se va a replicar para el día de mañana o seguramente hoy por la madrugada en gráfico de una hora, en gráfico de 4 horas todavía vamos a seguir bajando. Por lo tanto, una de las cosas fuertes que nosotros vamos a ver mañana lunes y el martes va a ser un mercado mixto y nosotros hemos estudiado muchas veces aquí en Bitcoin en Latinoamérica el mercado mixto y se da cuando Bitcoin empieza a ser un rango. Este rango generado, traders, por la desarmonía que se está dando en las temporalidades inferiores y que se va replicando cada vez más en las temporalidades superiores hasta que se vuelvan a amonizar los ciclos y esto rompa al cista. Es decir, una ruptura, una pauta plana de ruptura al cista y venir a buscar el nuevo objetivo en la zona de los 50 mil dólares. Quiero que observen que tenemos cerca de la zona de los 50 mil dólares. Esto lo podemos observar aquí en gráfico diario. Este... A ver, la zona de los 50 mil dólares está por acá. Vean esta zona de aquí. Interés, comprador, traders, aquí. Interés, comprador, aquí. Aquí tuvimos una zona de indecisión. Interés, comprador en este lado y también interés, comprador en esta zona. Es decir, la zona de los 50, 51 mil dólares va a ser nuestro siguiente objetivo después del pullback. Cuando los ciclos se armonicen, nuevamente la zona de los 41 mil 200, 43 mil 700 dólares va a ser una excelente zona para montarnos al long, si todavía no se montan en el movimiento al cista y venir a buscar un nuevo objetivo, ¿sale? No considero que Bitcoin... Y esto se los comento porque ya lo vi, traders, ya vi ahí algunas noticias que están especulando que Bitcoin podría desplomarse incluso por un fractal que ahí están proponiendo incluso que pueda desplomarse a la zona de los 13 mil dólares, más o menos. Para allá lo están mandando, ¿eh? Zona de los 13 mil dólares. No lo creo. Para que ese fractal se cumpla, porque seguramente lo van a ver ahí en las noticias, y como el mercado viene retrocediendo, empiezan a meter miedo en el trader retail, pero para que ese fractal se cumpla, tendríamos que considerar que el máximo de Bitcoin, el nivel máximo de Bitcoin van a ser los 64 mil dólares. Incluso en los fractales anteriores, cuando el precio corregía en el fractal que les estoy comentando, teníamos movimientos que se detenían en los 10 mil dólares, corregían y después daba un impulso más. Es decir, ¿quién nos dice que la zona de los 60 o 64 mil dólares es el máximo de Bitcoin? Yo creo que esa corrección de ese fractal la vamos a ver todavía más adelante. Cuando Bitcoin alcance un nuevo máximo, tenemos aquí, recuerden, a Bitcoin en un canal alcista, esto ya se los había compartido, y cuando lleguemos a los límites superiores de este canal alcista, yo creo que es cuando va a venir la corrección más fuerte, ¿vale? Pero ya la zona de los 30 mil dólares viene siendo una zona que aguantó muy bien, una zona que hemos mantenido como zona de compra, aquí la podemos ver. Un rango espantoso en el que se metió dos meses Bitcoin, el cripto invierno, y ahora estamos saliendo de ahí. Y yo creo que nos vamos a mantener fuera, ¿sale? Siempre observando, por supuesto, que el precio no se vuelva a meter en la zona de los 41 mil 200, sino que ahí nos sirva muy bien como ahora soporte. Sin embargo, ya nos empieza a marcar desarmonía la acción del precio, y yo creo que esto va a generar un rango para romper de forma alcista. En análisis de Bitcoin, así lo tenemos super sencillo el día de hoy. El mercado mixto se va a estar dando el día de mañana, lunes, martes, ¿por qué? Porque algunas altcoins van a estar bajando, pero otras altcoins van a estar subiendo. Es cuando hay que estar buscando las mejores oportunidades para agarrar los mejores trades. Porque como Bitcoin se mete en un rango, cuando Bitcoin baja un poco, por ejemplo, ahorita va a recuperar, ¿sale? Y a lo mejor la recuperación termina el día de mañana. Y cuando vuelva a bajar, porque está dentro de un rango, algunas altcoins, sobre todo las que tienen una relación positiva con Bitcoin, van a volver a bajar. Pero las que no tienen esa relación con Bitcoin, entonces van a subir y van a subir con fuerza, porque el mercado de Bitcoin va a estar tranquilo, el dinero va a empezar a fluir hacia estas altcoins y seguramente vamos a ver algunos pumpeos, ¿sale? Ojalá podamos encontrar el día de hoy algunos pumpeos interesantes. Y aquí termino con Bitcoin Trader. No hay más que hablar de Bitcoin. Y por supuesto me paso con Ethereum. Porque Ethereum Traders... Está caliente Ethereum. Sí, 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 sí cobran comisión por mantener posición de futuros abierta cada día. Esta comisión depende muchísimo del apalancamiento que tú tengas. Les comento y les comparto qué bueno que hacen esta pregunta. Desde la semana pasada, Traders, y con esto me paso Ethereum, voy a contestar dos preguntas y vamos a hacer el análisis. A ver, voy a pasarme a Ethereum contra Titer, precio de Binance. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos, Traders. Desde la semana pasada, cuando estábamos llegando a esta zona de aquí, que representaba nuestro trading range en gráfico diario en Ethereum. O sea, le estábamos aquí. Estamos proyectando el movimiento hacia esta línea azul que tenemos aquí. 3 mil dólares. Vean cómo rompemos esta zona de los 3 mil dólares. Aquí había interés vendedor. Y bueno, ahí va Ethereum hacia abajo. Apoyado, por supuesto, también de Bitcoin. Pero yo entré, Traders, en Long la semana pasada, cuando estábamos rompiendo esta zona de aquí. Se los compartí, que era una excelente zona de compra para Ethereum. Y lo estoy operando en futuros de Binance con un apalancamiento moderado de 10x. Ya le llevo 114% de rendimiento. Y la comisión que me han cobrado durante estos días, son aproximadamente 5 días, que he tenido la operación abierta, es ridículo. Es ridículo, la verdad. No ha llegado en estos momentos ni a un dólar de comisión. Pero cada día que yo voy a tener la operación abierta, por supuesto que nos van a cobrar una comisión. Realmente es cada 8 horas. El balance que hace Binance por equilibrar las posiciones en Long y las posiciones que están en Short, en el mercado de futuros, cuando nosotros estamos operando futuros, se balancea cada 8 horas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita el mercado viene bajando. Y todas las posiciones, espero no equivocarme, todas las posiciones que están en Long, no, perdón, todas las posiciones que están en Short le van a pagar las comisiones a los que están en Long. Por ejemplo, en toda esta caída, a partir de hoy, esto fue hoy, gráfico diario, no, a partir de ahí, desde ayer, perdón, todas las posiciones que están operando Ethereum en Short me están pagando a mí esa comisión cada 8 horas porque yo estoy en Long y no he cerrado mi posición y no la voy a cerrar, traders, porque, porque ya les había compartido el escenario en los días anteriores de Ethereum, cómo se estaba desarrollando en un canal de 60 y es posible que a finales de este año, desde el 2021, podamos alcanzar en Ethereum un movimiento, un movimiento, este, alcista que nos, podamos cerrar el año en la zona de los 10 mil dólares aproximadamente. Vamos a ver si lo logramos. Sale, pero en este momento, como yo estoy en Long, desde ayer me están pagando comisiones a mí, la comisión me la están pagando a mí porque yo estoy en Long. Cuando el mercado se vuelva a poner en Long, yo voy a pagarle a las posiciones que se pongan en Short o las posiciones que estén en Short, que se hayan quedado atrapadas, lo que, lo que a mí me vayan descontando de comisión, pues va a ser para, este, el pago para las posiciones que estén en Short, ¿sale? Pero, sí, sí, este, se cobran esas comisiones. Ahora bien, ¿qué tenemos en Ethereum? ¿Sale? Después de haber analizado a Bitcoin, vean el escenario en Ethereum, perfectamente hay calculado el target, tres mil dólares, alcanzamos los tres mil ciento ochenta, muy bien, eh, nada normal en esta zona, la separación importante que tenemos entre la acción del precio y el pullback es muy grande, muy grande. El movimiento ya viene corrigiendo, ¿sale? En gráfico, en gráfico diario, ahí lo podemos ver, no hay más que hablar aquí, pero sí vamos a ir en temporalidades, bajando de temporalidades, para ver hasta dónde se podría detener Ethereum, y aquí lo estamos viendo en cuatro horas, traders. Bueno, este sería el segundo nivel de soporte, la zona de los dos mil setecientos treinta dólares, viene siendo nuestra segunda zona de soporte, es el pullback de gráfico de cuatro horas, yo creo que ya estamos perdiendo el pullback de una hora, ahorita lo vamos a ver, pero este viene siendo nuestra segunda, o más bien, bueno, sí, nuestra segunda oportunidad de compra, para todas las personas que no compraron, la semana pasada, y todavía no tienen un ciento catorce por ciento de rendimiento, entonces, viene su segunda oportunidad de compra, y va a ser aproximadamente en los dos mil setecientos dólares, dos mil, dos mil ochocientos dólares aproximadamente, aquí en gráfico de cuatro horas, el CCI está llegando a la zona del cero, zona más treinta, menos treinta, en donde, es una zona fuerte para rebotar, para curvearse, ¿de qué va a depender de esto? de lo que está haciendo el MACD, en gráfico de una hora, y naturalmente, como aquí observamos, ya se está perdiendo el pullback, o nuestra primera zona de soporte, en gráfico de una hora, pero también ya el precio, ya está por, en las próximas horas, por tener una corrección alcista, gráfico de quince minutos, vemos exactamente lo mismo, incluso en gráfico de cinco minutos, ya comenzamos a ver la corrección, yo creo que, traders, lo que acabamos de analizar, en Bitcoin, se va a ver replicado en Ethereum, entre mañana lunes, y el próximo martes, una zona, de rango, aquí, para romper alcista, y venir a buscar, el siguiente objetivo, vamos a ver, cómo vemos la estructura, después de haber analizado esto, esta línea que tengo aquí, del trading range, la voy a dejar, sigo considerando, el high, en gráfico de cuatro horas, cuatro mil trescientos setenta y cinco, y la zona de low, aquí en este nivel bajo, de los mil seiscientos setenta y ocho, mil seiscientos noventa, mil seiscientos ochenta y siete, aproximadamente, viene siendo el low, entonces, esto va a continuar representando, una zona importante, en donde nosotros, nos lo serví como punto de referencia, en el momento que nosotros rompamos, pues bueno, vamos a saber, que vamos a venir, a buscar el siguiente objetivo, y dónde está, aquí está la, miren, se ve luego, luego, aquí está la área, de negociación, tres mil cuatrocientos veintiocho, yo estaría esperando, que después de este pullback, que vamos a tener, nuevamente, no está operando, la alta frecuencia, en estos momentos, el movimiento, viene en un retroceso, tranquilo, están tomando ganancias, esto es normal, ahí está el target, aunque se pasó un poquito, pero ahí está el target, ¿no? Zona psicológica, de toma de ganancias, lo hicieron aquí, se los marqué, con una flechita, lo están haciendo aquí, otra vez, lo que les comentaba, de bitcoin, anteriormente, o lo que está más próximo, a donde está, en estos momentos, la acción, la acción del precio, fue una zona, de interés vendedor, por eso están vendiendo, aquí nuevamente, bueno, la siguiente zona, que tenemos aquí arriba, en donde es el precio, se va a detener, viene a representar, justamente lo mismo, que estamos hablando, ahorita, anteriormente, esto fue el pasado, principios de mayo, de este año, fue una zona, de interés comprador, que impulsó el precio, hasta los 4,300, pero, el pasado, a finales de mayo, fue una zona, de interés vendedor, que hizo que el precio, cayera aquí, a la zona de los 1,700 dólares, entonces, se va a transformar, en un pool de liquidez, importante, y para todas las personas, que se monten en short, aquí abajo, sale, 2,700, 2,800, 2,900, los van a venir, a liquidar, con un movimiento, en long, a la zona, de los 3,428, así es que, traders, sobre todo, para las personas, más experimentadas, en este momento, el mercado, está shorteable, perfectamente, en gráfico, de 5 minutos, para hacer un scalping, en 5 minutos, y venir shorteando, el mercado, está excelente, pero cuidado, porque tienen que ser conscientes, de que están operando, en contra, de la tendencia principal, en estos momentos, ya tenemos, una micro tendencia, al SIST, en gráfico, de 4 horas, aquí en Ethereum, y, en este, en gráfico diario, también, ya tenemos, una tendencia, al SIST, entonces, tenemos que ser conscientes, de que todo movimiento, bajista, que traemos, en este momento, es, en contra de la tendencia, y solamente, es un pullback, no es en tendencia, bajista, es solamente, en un pullback, es decir, un retroceso, para continuar subiendo, mismo escenario de Ethereum, mismo escenario de Bitcoin, así es que, ahora si traders, aquí esperamos, aquí esperamos, a Ethereum, para todas las personas, que no han entrado, yo no voy a cerrar mi long, voy a mantenerme, en el long, sale, aunque en este momento, pues mi rendimiento, ya, ya sea menos, por este retroceso, pero me voy a mantener, en mi long, y, evalúo, por supuesto, si vendemos aquí, o tomamos ganancias aquí, parciales, en los, 3,400, o, nos esperamos, un poquito más, hay que ver, como llegamos, por supuesto, aquí, y que es lo que hace el precio, vale, pero yo todavía, estoy esperando, en Bitcoin, y en Ethereum, un impulso, alcista más, para, seguramente, esta semana, traders, finales de esta semana, ya lo vamos a ir, evaluando, por supuesto, en los streamings, ahora sí, excelente tiempo, que tenemos, para pasarme, a las, altcoins, Javier, Guillermo, Ponchito, a ver, por acá, me están, me están diciendo, que, tenemos por acá, a nuestro máster, Javier, te mando un fuerte abrazo, amigo, desde acá, desde México, gracias por acompañarme, Ponchito, también está por acá, qué gusto, Ponchito, que te conectes, este, aquí, con los viejos amigos, este, ya saludó, el máster Luisao, Magnus, también está por acá, Guillermo Arcos, amigo mío, te mando un fuerte abrazo, gracias, pues está por acá, dice Magnus, hola profe, saludos, tengo una duda, dice, he escuchado mucho, que muchos abren operaciones, en el 382 del Fibu, cuando el mercado, hace corrección, y se protegen, en el 618, pero si está formando, un partón de VAT, qué pasa, bueno, siempre, fíjate que los, que los Ibonachis, Magnus, se respetan muchísimo, esas zonas, esas zonas de Fibu, se respetan mucho, pero, pero no, no es, no es una, una herramienta, de la cual, nosotros tenemos que tomar decisiones, o con la única que tenemos que tomar decisiones, es decir, son puntos de referencia, tal, en donde el mercado, se equilibra, y que son fuertes, para tomar decisiones, pero, por supuesto, que debe ir acompañado, de un, de un análisis, este, un poquito más profundo, que nos permita determinar, que efectivamente, en esas zonas, el precio, se va a detener, o, va a cruzar, ¿vale? Por eso aquí, una de las últimas cosas, que hemos compartido, en el canal, es justamente, esta zona, que tú ves aquí, en el FIBO, que es la zona, entre el, 0.45, y el 0.55, que representa, la zona del trading range, traders, la zona del trading range, ay, perdón, este, que es, que es la zona, en donde los bots, de alta frecuencia, te llevan, por ejemplo, aquí muchas personas, no entraron en long, en ethereum, porque el mercado, venía bajista, entonces, lo que espera, el trader retail, es una falsa, confirmación, de que el mercado, se va a recuperar, y por qué digo, una falsa confirmación, porque la confirmación, el precio, te la da aquí, ¿sale? Cuando, cuando ya los bots, te llevaron a la zona, del trading range, es cuando muchas personas, entran en long, pero es la peor zona, para entrar en long, ¿por qué? Porque ahí el precio, pues miren, en el mejor de los casos, tiene un pullback, o un rango, para romper, en el peor de los casos, aquí liquidan, las posiciones en long, entonces, este, así como, esta zona del trading range, sale que es, el, el promedio, entre el high, anterior, y el low anterior, y es una zona, extraordinaria, para nosotros, o a partir de, desde donde, podemos tomar, decisiones, si vamos a operar, el mercado en short, o vamos a operar, el mercado en long, considerando que, todo lo que esté, por encima del trading range, es alcista, y todo lo que esté, por debajo del trading range, es bajista, existen otras zonas, del Fibonacci, que, que efectivamente, eh, funcionan como soporte y resistencia, pero siempre, debe de ir acompañado, de un, un buen, este análisis, o otro indicador, que te confirme, que efectivamente, el precio, se va a detener ahí, o, va a continuar su camino, en la tendencia principal, me voy a pasar, con algunas criptomonedas, a seguirles analizando, claro que sí, Yago, Diego, por acá está en Argentina, un abrazo, aquí, Salvador Eño, 100%, hola, ¿cómo estás? Eduardo, buenas noches, SLP, eh, Guillermo, hola, profe, claro, wow, tweeters, matías, conti, te mando un abrazo, al otro lado del mundo, dice, que por acá está, ABC, para hacer onda 4, y luego 5, ah, perdón, no leí, un comentario antes, hola, profe, un ABC correctivo, para hacer la onda 5, del movimiento, que se inició en 29,500, ¿te parece? ABC totalmente, este, ABC, para hacer la onda 4, debemos estar, ahorita, haciendo la, 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 la corrección, 4, para hacer la onda 5, quiero entender, Matías, eh, ojalá me puedas compartir, Matías, en dónde está el target, de la onda 5, ¿sale? Eso estaría, excelente, para compartirlo aquí, con los vikingos, en el streaming, tweeters, ¿es en serio, que quieren que analicemos, todo el, el cool market cap, pero, hasta su de traders, ahorita que me pasaron aquí, los, lo que, lo que quieren que analicemos, son un montón, ok, justamente, nos comenta, nuestro master, Javier, dice, esperando que Bitcoin, haga una corrección, orgánica, los soportes aguanten, y siga subiendo, tu demón, totalmente de acuerdo, contigo Javier, en este momento, les repito traders, no está operando, la alta frecuencia, los traders profesionales, no están operando, este short, no, que no les metan miedo, por ahí, escuché noticias, traders, que esto se va a desplomar, que quién sabe qué, y por eso el título, de este video, ¿sale? Ponchito, hola, Mariano, Zulma, gracias, también, feliz tarde para ti, Roger, Oscar, un abrazo hasta Cuernavaca, XS, Pablo, bueno, pues vamos con las, con las criptos, acá está mi querido amigo, de G&A, Trade Master Group, Guillermo, un abrazo amigo, este, Diana, Julio, bueno, vámonos, lo sigo leyendo, traders, miren, me están pidiendo, a ver, creo que esto nunca lo hemos analizado, no, y está en KuCoin, vamos a ver, oh, traders, a ver, pero que está pasando aquí, bien, esto, tengo que hacerlo demasiado, demasiado, grande, porque parece, que después de que se listó esto, tuvo una corrección espantosa, y, el precio se ha quedado moviéndose muy poquito, bueno, pues ni tan poquito, bueno, desde el pasado 19 de Julio, miren, gráfico de 4 horas, aquí lo vamos a poner, vamos a analizar esta parte de aquí, vean la estructura del mercado, sale, una estructura totalmente bajista, en una micro tendencia, en 4 horas bajista, vamos a estar introduciendo mucho el concepto de micro tendencias, y ya van a ver por qué, y lo vamos a ver más adelante, se los vamos a explicar, por qué son tan importantes las micro tendencias, que es eso, lo que está, la tendencia principal del gráfico de 5 minutos, la tendencia principal de 15, 1 hora, 4 horas y diario, ya lo van a ver más adelante, porque, esta micro tendencia bajista, que traíamos en gráfico de 4 horas, viene y se detiene, en los 5.18, y a partir de ahí, vemos una corrección, del precio, para, para, como, como se está moviendo, a partir de aquí, muy poco, nosotros podemos considerar, una zona, o sea, no voy a considerar el high, que está hasta los 24, 4.88, es un, es un, pues un movimiento, muy, muy grande, y voy a considerar, uno, un poco más pequeño, es decir, donde el precio, se detuvo, o, el movimiento más cercano, el high más cercano, de donde está el precio, en estos momentos, sale, que son los 13.70, si se dan cuenta, ahí el precio, en gráfico de 4 horas, se encapsula, en lo que viene siendo, un, un rango, es más, si lo quieren, si quieren que lo hagamos, un poquito más, más como se debe de hacer, vamos a, a utilizar aquí, la herramienta, de, de lo que es el, el, canal paralelo, nuevamente aquí, aquí es claro, ¿no? la zona de los 13 es claro, porque la estoy trazando desde aquí, fue una zona, en donde el precio, se detuvo, bueno, tuvo una recuperación, se detuvo, no logró romper el pulva, y recuerden, que todo movimiento, alcista, dentro de una microtendencia bajista, es solamente, un, rebote, para continuar cayendo, entonces, a partir de aquí, que coincide, con esta liquidez, que tenemos acá, y liquidez, eh, compradora, eh, yo trazo, lo que viene siendo, el límite superior, de lo que es, este canal, y, lo lanzo, hacia donde, el movimiento bajista, se detuvo, y aquí, con esto, esta sensible, simple, simple, trazo, puede ordenar, el caos, que tenemos aquí, ¿sale? Podemos observar, como el volumen, se ha disminuido, de una forma, impresionante, y observamos, que, ya en gráfico, de cuatro horas, la microestructura, del mercado, ya cambió, y se puso, al cista, pero, estamos en una zona crítica, zona del 50%, y las personas, que llevan más tiempo, conmigo, aquí en Bitcoin, Latinoamérica, saben que, el 50% de un canal, no, no se opera, ¿vale? Ahí viene el retroceso, porque, aunque el, el, el movimiento, se vea pequeño, porque se está moviendo, muy poco, sin volumen, la separación, que existe en este momento, entre, el pullback, y la acción del precio, es grande, en gráfico, de cuatro horas, ahí viene la corrección, en gráfico, de cuatro horas, está muy interesante, lo que está haciendo aquí, el precio, tal vez, no lo vaya a acompañar, y esto lo vamos a ver, en gráfico, de una hora, en donde ya, está aguantando muy bien, el pullback, de gráfico, de una hora, yo especulo, que, esto, va a ser más una forma, de pauta plan, en esta zona de aquí, para tener un impulso, más alcista, y venir a buscar, lo que es, eh, el límite superior, de este rango, sale, esta área de negociación, que anteriormente se dio, eh, ahí entre junio, julio, pues, la vamos a ver nuevamente, replicada aquí, es una de las cosas más, más, este, con mayor probabilidad, que tiene ahorita el precio, eh, si consideramos, la zona donde está ahorita, hasta la parte alta, estamos hablando de un, 35, 40 por ciento, de profit, y, en gráfico, claro, en gráfico de, en gráfico diario, en este momento, el precio, el, bueno, más bien, el movimiento se está tornando complicado, porque no solamente estamos en el 50 por ciento de este rango, sino que estamos encontrando resistencia en el pullback, en el pullback de gráfico diario, sale, por eso, las probabilidades, son de que esto venga, venga y rompa el pullback, pero, yo no lo traería en este momento, por dos razones, primero, porque en gráfico de cuatro horas, estamos al 50 por ciento de este, de este rango, y es una zona que no se opera, ¿por qué? porque es un trading range, miren traders, miren traders, vean, a ver, ahí está, si yo agarro, esto que ya tengo configurado aquí, que es mi Fibo, para calcular el trading range rápidamente, considero este high, y lo mando a este low, sale, ahí está, vean en dónde está, metiéndose el precio en este momento, en la zona del trading range, una zona que no se opera, necesitamos salir de ahí, y aún más importante, salir, o romper, poner, posicionarnos por encima, de lo que viene siendo el pullback, del gráfico diario, por esa razón, yo no operaría, este, este, este token, MTB, también lo tenemos, en, Kucoin, gráfico de 4 horas, gráfico diario, a ver, aquí tenemos, esto si lo analizamos la vez pasada, estábamos proyectando un movimiento alcista, perfectamente calculado, ahí traders, vean ustedes, 0.0060, llegamos muy bien, y bueno, ahí viene el pullback, sale, eh, estábamos en un pequeño rango, aquí en gráfico de 4 horas, ahí se ve, límite superior, límite inferior, y la zona del 50%, la zona del trading range, en este momento, lo que anteriormente fue resistencia, esta zona que tenemos que romper aquí, de los 0.0044, ahora, es un soporte, y resulta que este soporte, coincide perfectamente, con el pullback de 4 horas, entonces, es una zona fuerte, en donde el precio debería de aguantar, este, todavía, viene en corrección, en gráfico de, en gráfico diario, pero en gráfico de una hora, este, ya está llegando a su final, entonces, yo considero, aquí, eh, de igual manera, en multivac, que se va a hacer un rango, y lo más importante de este rango, para los que quieran operar esto, es decir, si va a ser una pauta plana, de ruptura alcista, lo más importante, es observar, que este rango, se forme por encima, del, del trading range, es decir, por encima de la zona, de los 0.0044, repito, todo lo que esté por encima, del trading range, es alcista, entonces, si el precio comienza, a hacer rango, por encima de esta zona, las probabilidades más altas, son, de ir en long, y no solamente, de buscar nuevamente, hacer un doble techo, en los 0.060, es un, un rendimiento, del 28, 29%, sino incluso, de intentarlo romper, y venir a buscar, los 0.0078, que lo tenemos marcado aquí, y estamos hablando, de más del 60%, de rendimiento, vean, la zona de interés, vendedor, que anteriormente tuvimos aquí, toma de ganancias fuerte, desploman el precio, pues aquí van a hacer lo mismo, ¿vale? Sigo manteniendo, ese mismo análisis, por este momento, rango de continuación alcista, ya revisamos Ethereum, en gráfico de 4 horas, vamos a revisar a SHR, también en 4 horas, no, perdón, sí, SHR, aquí estamos con KuCoin, si, en este, SHR, si, ahí está, gráfico de 4 horas, este, ¿esto cuándo lo analizamos? El pasado 7, no, esto lo analizamos, bueno, me acuerdo cuándo lo analizamos, pero estábamos, buscando esta proyección, a la zona del trading range, vean traders, este, este ejemplo está, está genial, nada más lo voy a extender un poquito más hacia el futuro, porque quiero que vean cómo el precio se clava en el trading range, a lo mejor tú eres nuevo, acabas de encontrar este video aquí en Bitcoin Latinoamérica, y no entiendes nada de lo que estoy hablando del trading range, miren, vayan a, a mi sitio web en Bitcoiners.la, así, Bitcoiners.la, y en la sección de blog, mientras carga la página, quiero compartirles, este, para todas las personas que son nuevas, les voy a compartir ahí en el chat, la liga para que se unan al canal de Telegram, a ver, ahorita se las comparto aquí en el chat, ese es el canal privado, traders de, de Telegram, en donde compartimos información importante, del mercado cripto todos los días, esta semana, por cierto, aclaro, esta semana es la semana de Ethereum, ¿sale? Ustedes lo eligieron traders, ustedes lo eligieron, aquí lo voy a mostrar, lo tengo, sacamos la encuesta de cuál querían que fuera la semana, de la que vamos a estar hablando, aquí está la encuesta, ahí está traders, con 49% de los votos, ganó Ethereum, entonces el día de mañana comenzamos la semana de Ethereum, gracias a todas las personas que participaron, y que hacen posible esto, si tú te quieres unir, ahí al grupo privado de Telegram, ahí está la liga, y para todas las personas nuevas, vayan aquí a bitcoiners.la, vayan a la sección de blog, y aquí les tengo dos artículos, ¿sale? que les va a ayudar mucho, primero es el Black Box Trading, y el otro es lo del Trading Range, que es justamente lo que estamos hablando en este streaming, ahora sí, quiero que observen cómo el precio se vino a clavar en la zona del Trading Range, los votos de alta frecuencia te llevan aquí en esta zona, y miren, vean la vela, vean la vela, impresionante, vean el volumen que le inyectaron aquí, muchos, estoy seguro que aquí se metieron en long, ¿por qué? porque el precio va con volumen, vámonos al cistas, y miren en dónde los llevan, a la cueva de lobos, y aquí cuidado, porque vean cómo corrige, y los dejan atrapados, bueno, si estos estaban operando con apalancamiento, no opero en KuCoin, no sé si esto se puede operar con apalancamiento, pero aquí ya los liquidaron, aquí ya sin problema, supongamos que incluso entramos aquí, estamos hablando de un retroceso del 12%, aquí ya se fueron a liquidar 10x, sin ningún problema, arriba de 10x, bueno, se los liquidaron por aquí, ahora bien, ahí está en gráfico de 4 horas, el movimiento, miren qué curioso es esto, a ver, voy a ampliar esto, en este momento, está aguantando muy bien el soporte de gráfico de 4 horas, y el CCI, llegando a esta franja que coloqué aquí, en el nivel menos 30, y más 30, una zona de soporte en este caso, porque el precio viene bajando, también representa una zona de soporte, vean en dónde está el CCI, vean dónde está el precio, en el pullback, ¿vale? esto en gráfico de 4 horas, y vean en dónde está, en gráfico, en gráfico diario, aquí lo interesante, en gráfico diario, es entender, que, no solamente el precio sube, a chocar, con lo que es el trading range, en gráfico de 4 horas, sino, por eso teníamos este nivel, sube, a chocar, con el pullback del gráfico diario, entonces, todo lo que esté por debajo del pullback, y todo lo que esté por debajo del trading range, es bajista, entonces, en este momento, continuamos, ya el movimiento en long, ya se dio, vamos a tener que considerar, a, este, ese HR bajista, primer zona de soporte, ahí la tenemos, 0.01845, segunda zona de soporte, 0.01647, que es esta línea roja, que anteriormente fue, el suelo, vamos a pasar, con, GAM, también está en KuCoin, contra Tether, a ver, esto está en gráfico de 4 horas, esta no la hemos analizado, vamos a ver, que estructura trae el mercado, primero, déjenme ver en gráfico diario, ok, vean, importante, oscilando, en, lo que es el, encontrando resistencia, en lo que es, el pullback del gráfico diario, ya, desde ya, encontramos información interesante, en gráfico diario, miren, el precio, más bien, el CCI viene retrocediendo, y el precio, no lo está acompañando, esta es una pauta plana, en gráfico diario, de ruptura alcista, este rango, que estamos viendo en gráfico, de 4 horas, se va a replicar, en gráfico diario, a ver, lo voy a, lo voy a encerrar, en un, en un rectangulito, no voy a considerar, los spikes, ahí está el rango, ahí está la zona de rango traders, y esto se va a replicar, en gráfico diario, justamente aquí, en la zona del pullback, y esto es de ruptura alcista, vale, vamos a buscar, aquí en gráfico, de 4 horas, vamos a buscar, vamos a ver, hasta dónde nos lleva, la amplitud de esto, vamos a ver, con qué coincide, permítanme, voy a medir, la amplitud del rango, y la voy a proyectar, arriba de, de la ruptura, del límite superior, excelente, miren cómo se clava, 0.0028, ahí voy a trazar una línea, porque quiero que vean, con qué se une, miren, ahí vamos a dejar el target, por el momento, ahí está, vean, interés vendedor aquí, y bueno, aquí, que alguien me explique, qué es toda esta zona, estamos hablando, una zona, de interés comprador, 19 de mayo, aquí se perdió, este, este, soporte, 22 de mayo, se recuperó, el 25 de mayo, o sea, vean aquí, aquí hubo una batalla, aquí hubo una batalla, CL Steel Traders, entonces, imagínense, esto se va a volver a replicar, acá, ¿sale? Bien, me voy rápidamente con, Maná, a ver, vamos a ver con Maná, voy a, voy a analizar a Maná, pues en gráfico, de cuatro horas, no me dicen, le voy a dar prioridad, a las, a las criptos, que me dicen, la temporalidad, ¿sale? para irnos un poquito más rápido, este análisis viejo, tiene mucho que no, no analizamos a, a Maná, vamos a entender, qué viene haciendo, en gráfico, de, de gráfico diario, ¿sale? ok, miren, primeramente, vamos a ver, qué nos dice, la acción del precio, nosotros podemos trazar, una línea de tendencia, desde este high, cruzando este low, y naturalmente, ahí observamos, tal vez no está, muy bien trazada, pero no importa, solamente es un punto de referencia, para entender, en qué zona estamos rompiendo, esta línea de tendencia bajista, y no solamente eso, sino que, nos mantenemos, en rango, por encima, de lo que es el pullback, de gráfico diario, ahí viene la corrección, lo quiere perder, ya lo estamos perdiendo, en gráfico de cuatro horas, en gráfico de una hora, esto trae impulso alcista, esto, esto no es tradeable, en estos momentos, traders, ¿sale? esto, no, no se metan en problemas, cuando ustedes ven un patrón, llámenle como quieran, de rango, de indecisión, de desarmonía, no se metan en problemas, la verdad, no vale la pena, si no, si se meten con apalancamiento, muy alto, los van a liquidar, si se meten con apalancamiento bajo, se los van a comer las comisiones, porque el mercado no se va a mover, se van a desesperar, van a tratar de cerrar la operación, porque no les gustó, van a salir con pérdidas, este, y si están pensando, un poquito más a mana, para largo plazo, pues, en este momento, por nuestra estrategia, no tiene punto de entrada, una de las cosas, que nosotros tenemos, que observar, que se respeten, es lo contrario, a lo que acabo de trazar, y es esta línea de tendencia alcista, que les estoy marcando ahí, miren, así traders, es decir, si por alguna razón, se pierde, el pullback de gráfico diario, porque el movimiento, es muy estrecho, estamos en un rango, muy estrecho, la zona, estamos aquí, 0.6539, vendría siendo así, como que, el límite, donde tendría que bajar el precio, porque si esta línea de tendencia, se pierde, entonces, olvídense, ya las cosas se van a poner, feas para manar, sale, vamos a ver a Cake, tampoco me dicen, en qué temporalidad, este, bueno, muy bien, alcanzado aquí, el target, después de la ruptura, del trading range, bueno, no llegamos a los 19,43, llegamos a los 18,84, muy poquito, le faltó, pero es que también, observen esta zona, por eso, siempre les comento, que los targets, no son un nivel de precio, son una zona de precio, porque vean la cantidad, de spikes, que hay aquí, esto es, esta cantidad de spikes, es lo que hace la zona, de venta, vale, vean, vean ustedes, aquí como el precio, vean en dónde llegó, vean lo que hubo anteriormente aquí, vale, entonces ahí tenemos a Cake, en gráfico diario, en este momento, haciendo lo de Bitcoin, retrocediendo, el precio, si está acompañando al movimiento bajista, gráfico de cuatro horas, sigue el retroceso, ahí está aguantando el pullback, pero lo tenemos fácil, ¿por qué lo tenemos fácil, vikingos? porque, aquí tenemos el trading range, y lo único que voy a hacer, con el trading range, es jalarlo un poquito, hacia el futuro, de esta manera, y lo más probable, es que el soporte más fuerte, vaya a estar aquí, en la zona, de los 16, miren, desde los, 15 con 49, hasta los 16, punto, 0.62, vaya a estar la zona, de soporte más importante, para comprar, ¿sale? movimiento más o menos así, bajada, y a partir de aquí, subida, incluso para intentar romper, esta zona que tenemos aquí, y en este impulso, no logramos romper, entonces, por el momento, así voy a dejar, sencillito, el, análisis, de cake, y me paso con una de las que me piden, análisis, en temporalidad, AXS, AXS, contra Twitter, precio de Binance, hijo, bueno, para los que han seguido, los streamings, ahí está, desde cuando lo venimos, viendo, esto, lo estábamos estudiando, ya desde, el 26 de julio, bueno, finales de julio, y se ha mantenido, en el 50% de este rango, nuevamente, estoy en el gráfico de 4 horas, esto no es tradable, no se me, la estructura es alcista, no lo voy a negar, esto, es alcista, ahí vean, cómo está el CCI, sale, alcista, gráfico, de una hora, alcista, hay que ponerle atención, y hay que hacer un estudio profundo de esto, porque, he observado, que cuando Bitcoin, entra en rango, o viene retrocediendo, AXS es cuando se mueve con fuerza, y en ese momento, Bitcoin viene en retroceso, va a entrar en un rango, y podría hacer, que AXS, sea una de las criptos, que nos pueda dejar, excelentes rendimientos, entre mañana lunes, y el martes, esto está muy interesante, vean la estructura del mercado, a pesar de que está en una zona, que no se tradea, va en long, a lo mejor, estaría más interesante, estar buscando un punto de entrada, vean gráfico de 5 minutos, también esto está, alcista, ahí está alcista, está por la parte alta, va a ser un pequeño ranguito, yo creo que el rango viene en un minuto, ahí está el rango en un minuto, traders, pero, en el momento que rompamos, este es un mini ranguito, la parte máxima, del mini rango, está en, a ver, se lo voy a poner otro color, ahí está, 44.77, ya sería importante, considerar montarnos, en long, en una temporalidad, este, ir cazando esto, en gráfico de 5 minutos, pero bueno, me lo pidieron en gráfico diario, y, y, quiero que observen lo interesante, que está en gráfico diario, nuevamente, seguimos con la misma estructura, alcista, pero vean en donde, se está, curveando, el CCI, por arriba del punto cero, ya, quiere adquirir, una pendiente positiva, el reversal, está terminando, su movimiento bajista, por eso les digo, atención, a AXS, seguimos manteniendo, los mismos objetivos, target 6, 51.68, target 7, 60.97, aquí los tenemos, no lo vamos a cambiar, y podría darnos, una sorpresa, AXS, mañana, lunes, o el martes, sobre todo, si logramos, posicionarnos, por encima, de este nivel, que les acabo de poner, 244.77, vamos a revisar, así mismo, a ICP, que también, me lo están pidiendo, en diario, pues ahí, la clavamos, en diario, perfectamente, alcanzado, el target, miren, tenemos zona, de trading range, y lo que estamos, proponiendo aquí, esto lo tengo que hacer, muy pequeñito, y esto va a tardar, pero hay que tener paciencia, es, un, suelo redondeado, y que si nos salió, muy bien, en el techo redondeado, el apocalipsis, Mayen, Bitcoin, pues entonces, yo creo que, el suelo redondeado, en ICP, nos va a salir, también muy bien, pero eso tarda, Twitter, sale, o sea, la base, de un suelo redondeado, tarda, hay que ser pacientes, ahí viene la corrección, en gráfico diario, pero, tenemos, información importante, aquí, y se las voy a mostrar, nada más, déjenme hago, esto, grande, para que lo vean, ok, uno de los primeros objetivos, ya lo cumplimos, estábamos, haciendo un rango, aquí, miren, lo voy a ampliar más, estábamos haciendo rango, por debajo del trading range, y, todo lo que haga rango, por debajo del trading range, o se mantenga, por debajo del trading range, es bajista, vean como el precio retrocede, aquí, recupera, rompe el trading range, y se viene a topar, con este muro, que representa, el pullback, de gráfico, diario, pero, vamos a ver, cómo está en cuatro horas, ok, yo creo que esto, traders, va a ser, lo siguiente aquí, y va a continuar, con su camino alcista, sale, mientras se mantenga, por encima del trading range, esto va a ser, un rango de ruptura alcista, para venir a buscar, seguramente, el siguiente objetivo, está grande el movimiento, eh, miren, yo lo marcaría, desde los 106 dólares, 106 dólares, ahí, empezaría a marcar, el siguiente objetivo, lo voy a poner, en color verde, y es que estamos hablando, que si, en los próximos días, el precio se mantiene, por encima, de los 45, dólares, que es el trading range, y empieza a ser, un rango, esto es un movimiento, de ruptura alcista, de casi el 100%, miren, 95.68%, extraordinario, ISP, ahí le vamos a poner, una, a XS, le vamos a poner, una estrellita, y a ICP, porque, podría estarnos, estarnos dando, buenos rendimientos, para los próximos días, vamos a ver a DOT, DOT en diario, hay, una hora de streaming traders, si les está gustando, esta información, regalen un like, suscríbanse, aquí, al canal de Bitcoin Latinoamérica, vamos a romper, récord de likes, y sobre todo, vamos a romper, récord de suscriptores, vamos, queremos llegar, a los 9000 suscriptores, nos falta poquito, en este momento, les voy a compartir, el chat público, tenemos un chat, en donde toda la comunidad, toda la furia vikinga, se une, para contar chistes, mandar memes, y por supuesto, también estudiar mercado cripto, si es que se la van a pasar, muy bien acá, en el chat público, de Bitcoin Latinoamérica, se los estoy compartiendo, en estos momentos, para que se unan, esto en Telegram, bien, que tenemos en DOT, maravilloso escenario, en DOT, vean la ruptura, del trading range, sale, habíamos comentado, que iba a ser un rango, en el pullback, para romper al cista, a la zona de los 20 con, 80, y nos clavamos, traders, nos clavamos ahí, ya, ya estás, ya está haciendo, su respectivo retroceso, porque llegamos, a la zona de venta, miren anteriormente, aquí se vendió, aquí se está vendiendo, en gráfico de 4 horas, bueno, este escenario, no cambia mucho, no cambia mucho, de lo que les acabo, de comentar, de ICP, que no cambia mucho, que, miren, en diario, como están pidiendo, en diario, el objetivo principal, es el trading range, en diario, y esto está, en los 29 dólares, 29.66, es decir, todavía le queda camino, le quedan todavía, por recorrer, desde los 20, con 80, que es la resistencia, que vamos a romper, le queda todavía, un 42% de rendimiento, en long, voy a borrar esto, llegamos muy bien, al objetivo, felicidades a todas las personas, que operaron, y se beneficiaron de DOT, y yo creo que vamos a, a replicar este fractal, de aquí, lo vamos a replicar aquí, un rango, de ruptura alcista, antes de llegar, al trading range, de los 29, con 62, vamos a hacer, una pausa más, miren, espero no equivocarme, esto a una zona, y es difícil, cuando hay tanta, tanta zona de liquidez, es difícil, clavar el precio, con exactitud, espero no equivocarme, pero yo lo estaría, esperando en los, 24.77, el siguiente objetivo, necesitamos esperar, a que los ciclos, se armonicen, para el siguiente impulso, seguramente, esto va a estar, perfectamente, acompañado, del siguiente impulso, alcista de Bitcoin, entonces, yo estaría esperando, por la desarmonía, que se está dando, en los ciclos, un rango, de ruptura, alcista, siempre y cuando, se mantenga, por encima, de este trading range, los 15, con 61, hasta los 16, con 13, es nuestro punto, de referencia, de un soporte, si el precio, se mantiene, por encima de esto, entonces, seguramente, rompemos, alcista, ahí en DOT, bien, XTZ, también, me lo están pidiendo, en diario, en diario, Tesos, vamos a ver, que tenemos acá, en Tesos, bueno, esto, esto, seguramente, fue un análisis, bastante viejo, abril del 21, vamos a actualizar, este análisis, a ver, gráfico, diario, bueno, el precio, vean, encontrando, más o menos, ya perdiendo, su fuerza alcista, rompemos, el pullback, del gráfico, diario, se pierde, la fuerza, esto es totalmente, normal, ahí viene, el retroceso, del CCI, el reversal, ya nos marca, totalmente, que esto, ya está, sobrecomprado, y va a corregir, el precio, lo está acompañando, a partir de aquí, nosotros tenemos que detectar, cuáles son, nuestros, zonas, de, de soporte, más importantes, vamos a observarlo, aquí en gráfico diario, por la parte alta, este, a ver, es que, tenemos este, este high, lo voy a promediar, sin considerar los spikes, déjelo, hago bien, a ver, con este, lo voy a hacer, con este canal paralelo, ahí tenemos, lo que viene siendo, el high, y, acá tenemos el low, sale, entonces, esto ya era más, por lanzarlo, si yo considero, este mi low, y la parte alta, el high, lo extiendo, hacia el futuro, ahí está la zona, del train range, perfectamente visible, entonces, esto, esta zona, que ustedes ven aquí, entre verde y amarillo, va a ser la zona, en donde tenemos que vigilar, a tesos, para, determinar, que efectivamente, el movimiento alcista, va a continuar, y no la va a perder, en este momento, no está en una zona tradeable, no es tradeable, esto, está llegando al trading range, nosotros tenemos que observar, si aquí, por ejemplo, hace esto, se mantiene por aquí, entonces, nos montamos en long, en este momento, lo voy a especular, en long, porque estamos viendo, a bitcoin, y a ethereum, con una ruptura alcista, para los próximos días, después de hacer un rango, que esto venga a buscar, la parte alta, de este rango, que tenemos aquí, estamos hablando, de los cuatro, 3.93, 3.90, desde el trading range, es un movimiento, en long, de, 28, 29%, muy bueno, pero siempre y cuando, nos mantengamos, por encima del trading range, que esto también representa, estar por encima del pullback, del gráfico diario, no es una zona tradeable, en estos momentos, sale, trading range, no, no se opera, y bueno, cuál sería, una de las peores, situaciones, que podríamos experimentar aquí, que esto rompa, cuando apoya, porque va a venir a apoyar, y no va a romper, el trading range, entonces nos montamos en short, a buscar la parte baja, del canal, pero no es el escenario más, con mayor probabilidad, que yo veo en este momento, lo vamos a dejar así, de manera alcista, sol, me está pidiendo sol, en gráfico de cuatro horas, vamos a ver si ya llegamos, al siguiente objetivo en sol, no traders, no quiso sol, alcanzar los 43,90, se quedó aquí, en los 40,29, y ven que interesante, que interesante está esto, que excelente, lo estoy viendo aquí, vean como la vela rompe, nuestra resistencia de los 38, pero vean el volumen, o sea, rompe esto sin volumen, vean el volumen, como viene descendiendo, desde que se desplomó sol, por la caída de bitcoin, y todos los movimientos bajistas, que se estaban tradeando, eran con un volumen alto, en comparación, con esta ruptura, entonces que pasa, que rompe sol, y así como rompe, lo regresan, un fake breakout, de los 38,57, en este momento, ahí vamos, traders, gráfico, diario, en, en retroceso, estamos especulando, una curvatura de esto, por ahí del punto cero, vamos a ver si esto es posible, es muy posible, sale, es muy posible, ahí estamos viendo, el, el movimiento sugerido, que se venga a detener, o que aguante muy bien, el pullback de cuatro horas, tiene altas probabilidades, de que aguante, porque ya en gráfico, de una hora, ya esto, ya viene en recuperación, entonces, la misma, el mismo escenario, se van a desarmonizar los ciclos, esto va a ser un rango, esta es una zona, importante, de, este, de soporte, para venir a buscar, un máximo, nuevo high, más alto, que los 40.29, así lo voy a mantener, por el momento, y traders, no me va a dar tiempo, de analizar, todo, el criptomercado, que tengo acá, son muchísimas horas, y las que, las que me están pidiendo, vamos a ver, que tenemos aquí, con waves, en gráfico, de cuatro horas, también, perdón, gráfico, de cuatro horas, bueno, a ver, una de las cosas, más importantes, era que waves, respetara, esta estructura, de canal alcista, y ya estamos perdiendo, la línea de tendencia, en este momento, sale, ahí tenemos, este soporte, no lo va a aguantar, miren, voy a limpiar, un poco el gráfico, esta es la línea, línea de soporte clave, esta línea, de los 16, que tengo aquí, en color verde, perdón, es una área, de soporte, porque anteriormente, el precio se negoció aquí, fue resistencia acá, y fue soporte, en esta parte de acá, pero sinceramente, no creo que la aguante, el movimiento, en gráfico, de cuatro horas, todavía, lo veo joven, ojalá hiciera un rango ahí, no sé, ojalá pudiera replicar, exactamente lo mismo, y ahí va la recuperación, en gráfico, de una hora, miren, esto podría ser, un rango aquí, así, sale, pero no descarten, la posibilidad, de que pueda caer, el precio, dejando un mechazo, aquí en esta zona, y regresándose fuerte, esta zona de aquí, es la zona del trading range, es la zona de los 14, con 73, es la zona del trading range, entonces, no hay que descartar, esa posibilidad, como en gráfico de una hora, en estos momentos, ya tenemos una estructura alcista, esta desarmonía, que hay con el gráfico, de cuatro horas, va a hacer que, se haga un rango, pero, no sé si vaya a aguantar, sinceramente, los 16, no descarten la posibilidad, de un movimiento violento, rápido, que deja un spike, aquí a la zona del trading range, 14,58, y se regresa sobre todo, cuidado con los stop loss, en esa zona, bien, BNB en gráfico de cuatro horas, me voy rapidísimo, con BNB, a ver, vamos a ver rápido, que tenemos aquí, vamos a ordenar este caos, a ver, a ver, ah, ok, es el trading range, bueno, primero, traders, hay que entender, hacia dónde vamos, en el gráfico, diario, vale, vamos a, a, con un rebote alcista, para buscar los 446, este va a ser nuestro objetivo, en gráfico diario, pero, esto va a tardar, porque, ya en gráfico de cuatro horas, que es como me lo están pidiendo, miren, mismo escenario, traders, mismo, mismo, mismo escenario, que tenemos ahorita, y que hemos estado hablando, en el streaming del día de hoy, sale zona de soporte, ahí está la zona de soporte, obsérvanla muy bien, ahí está, eh, yo creo que aguanta muy bien, y por la desarmonía, que se está generando, estaría ideal, que hiciera una pauta plana, aquí, seguramente, esta pauta plana, nos va a llevar, para analizar el mercado, hasta el martes, eh, seguramente, ojalá nos dé una sorpresa, mañana lunes en la noche, estaría ideal, pero vean la estructura, sale, sigue la estructura, y, si quieren ver el movimiento, muy este, muy bullish, pues siempre y cuando, nos repete, esta línea de tendencia, alcista, que estoy trazando ahí, vamos a continuar, con el movimiento, alcista, hay un target, por acá arribita, miren, es este de acá, hay una zona, de interés vendedor, aquí, en los 377, esto vendría a representar, el siguiente, target, si es que BNB, hace un rango, ahí en esta zona, que tenemos aquí, para romper alcista, es un movimiento alcista, muy bueno, pero a lo mejor, esto se da hasta el martes, 12, 12.6%, muy bueno, que más tenemos, XRP, me voy un poquito más rápido, a ver si me da tiempo, de analizar otras tres, XRP, muy bien, gráfico de una hora, y traíamos un rango, ruptura alcista, muy bien, a ver, aguantó muy bien, la base del rango, viene de ruptura, ya está, terminado el movimiento bajista, en gráfico de una hora, gráfico de cuatro horas, esto viene a ser lo mismo, lo mismo, miren, creo que aquí se aprecia, bien a detalle, miren, observen esto, esto que hizo aquí el precio, en XRP, yo considero, que lo va a venir a hacer acá, y esto va a venir a buscar, los 0.89.61, sale, en XRP, vamos a ver a Cardano, Cardano contra Titer, precio de Binance, excelente, si se dan cuenta, muchas criptomonedas, traen el mismo patrón, las estamos analizando, traen el mismo patrón, y aquí en cuatro horas, a ver, primero los pongo en contexto, en gráfico diario, el objetivo principal, está en el dólar con 71, trading range, de gráfico diario, ya, logramos un objetivo, romper el trading range, del gráfico de cuatro, al romper la línea de tendencia bajista, que tenemos aquí en gráfico diario, este movimiento, es positivo, ahora, lo más importante, es que, en este retroceso, que estamos viendo, en todas las criptomonedas, el precio se mantenga, por encima del dólar con 30, es decir, por encima del trading range, sale, este es un movimiento, alcista, para venir a buscar, la base del trading range, en gráfico diario, estoy hablando, del dólar con 64, bueno, no, 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 aquí, aquí hay otra, otra zona, un poquito más abajo, miren, voy a corregir esto, porque, nos vamos a topar, con esta zona de aquí, el dólar con 60, primero, entonces, yo estaría esperando, el movimiento de Cardano, así, siempre y cuando, se mantenga, por encima del trading range, en gráfico, de cuatro horas, este es el dólar con 30, excelente el escenario, para romper, este, alcista, sale, el mismo patrón, que traen, todas, rápido, me voy con KSM, KSM, en gráfico, de cuatro horas, perfectamente, mismo escenario, ya, nos, rompió, el trading range, perdón, este, mientras nos mantengamos, por encima del trading range, es el movimiento principal, alcista, gráfico de cuatro horas, ya está terminando, este, su movimiento, ahí viene el rebote, porque en gráfico de una hora, también ya, ya está por terminar, ajá, miren, qué interesante, en dónde vino, a retroceder, ya vieron, en el pullback, del gráfico diario, entonces, mismo escenario, vikingos, mientras nos mantengamos, por encima, de los 194, de hecho, esto lo voy a, lo voy a ampliar, un poquito más, ahí está, mientras nos mantengamos, por encima de los 194, considerenlo, alcista, sale, esto, va a romper, alcista, y, bueno traders, finalmente, me voy con Matic, me voy con Matic, y me regreso con ustedes, a despedirme, ya una hora, 15 minutos de streaming, uy, miren Matic, 4 horas y diario, se mantiene, por debajo del Dream Range, el movimiento principal, es bajista, ahí está, estamos, intentando perder, el soporte, del dólar, el pullback, de gráfico, de 4 horas, ok, miren, vamos a ver, cómo se comporta Matic, yo sí lo estaría esperando, en los 89 centavos, o sea, una cosa así, más o menos, por eso, les puse este circulito, la vez pasada, así, más o menos, yo lo estaría esperando, nada más lo actualizo, ahí es donde está el circulito, este, y vamos a ver, qué, qué, qué nos da el, el movimiento, vámonos con el pilón, vámonos con el pilón, Lina contra Titer, en gráfico, de 4 horas, ahí está traders, llegamos perfectamente, al objetivo, ese tremendo objetivo, que les marqué, en gráfico, de 4 horas, toda la zona, este, incluso, fue un fake break, cao de aquí, sale, pero aquí está la zona, de llegada, el objetivo, y yo creo que Lina, ahí va, la ruptura es alcista, a buscar, los 0.0, sí, los 0.070, sigo manteniendo, exactamente, el mismo escenario, ya el movimiento bajista, en gráfico, de 4 horas, está terminando, gráfico de 1 hora, también, entonces, esta zona, que tenemos aquí, es una zona fuerte, anteriormente, fue resistencia, toda esta zona, ahora yo creo que va a ser soporte, para romper alcista, ¿vale? y ya nada más, vamos a darle, una revisadita, a Litecoin, pero me lo están pidiendo, en el semanal, en el semanal, a ver, a Litecoin, en el semanal, ahí está, a ver, a ver, a ver, traders, díganme, qué va a ser esto, en el semanal, díganme, qué va a ser esto, en el semanal, ven, ven aquí, el suelo redondeado, que estamos generando, el retroceso, viene a encontrar soporte, en donde anteriormente, fue resistencia, ven este pico, que dejó aquí el precio, ahí, viene a encontrar, aquí soporte, me parece que va a intentar, hacer un patrón de tasa, esto, se lo voy a dibujar todo feo, pero nada más, quiero que lo vean, así, y aquí, algo así, sale, y yo creo que, yo creo que va a ser algo así, pero si consideramos, lo voy a hacer, lo voy a hacer grande, y si consideramos, aquí en, en Litecoin, este high, y este low, vamos a ver, dónde está la zona, del trading range, lo pongo esto, así un poquito más bonito, para que se clave, el movimiento, a ver, ahí está, ahí se ve mejor, a ver, este es el high, it's a low, justamente, la zona de los 200, 205 dólares, en donde estaríamos esperando, la próxima llegada, de Litecoin, en el semanal, es decir, ahí, va a ser una resistencia fuerte, ahí se va a detener, y es donde tenemos que analizar, nuevamente, qué escenario se está presentando, ahí, para ver si rompe, o retrocede, esa zona, en gráfico diario, es un target, que ya teníamos marcado, traders, traders, y es que en gráfico, de cuatro horas, ahí está el rango propuesto, que teníamos, ya lo vieron, de ruptura al CIS, estamos esperando, una llegada a los 168, en este impulso, todavía nos quedamos, en los 157, yo creo que vamos para allá, yo creo que vamos para allá, solamente, recuerden que Litecoin, se mueve muy, muy parecido, a Bitcoin, si Bitcoin retrocede, Litecoin también, y bueno, nos vamos dejando, a Bitcoin, en los 43,300, ahí está teniendo, una recuperación, el precio, cuando iniciamos el streaming, andábamos sobre, los 43,000, ahí está el spike, está dejando el precio, y yo creo que ya, comienza, el gráfico de una hora, ahí está la recuperación, intentando recuperar, el pullback, del gráfico de una hora, yo creo, traders, que, ya comienza, a ser, este rango, que estamos proponiendo, aquí, el escenario, en estos momentos, en este día domingo, 9,26 de la noche, hora de aquí, de México, se empieza, a poner, interesante, para las próximas semanas, tanto que estaban esperando, tanto que estaban pidiendo, el escenario, bullish, para el mercado cripto, después de haber pasado, dos meses, sin que se moviera, sin que hiciera, este, pues mucho, ahora, si nos está dejando, la oportunidad, de, este, tener, buenos rendimientos, las microestructuras, de los mercados, de las criptos, de los toques, están cambiando, están pasando, de ser bajistas, a ser alcistas, entonces, todo movimiento principal, lo vamos a, este, lo vamos a considerar, eh, alcista, y todo movimiento, que vayamos a operar, en short, recuerden, que es en contra, de la tendencia, o de la micro tendencia, principal del mercado, y, es solamente, en retroceso, para agarrar fuerza, al siguiente impulso, traders, me voy, me voy, el día de hoy, nos vemos el próximo día, martes, en streaming, por supuesto, y para los que no me siguen, en telegram, síganme, porque, en telegram, nos vemos al ratito, nos vemos, este, nos vemos al ratito, nos vemos mañana, 300 personas conectadas, por acá, faltan likes, este, los invito a que pasen acá, dejar sus likes, y, por supuesto, les deseo que pasen, una excelente, excelente noche, descansen, inicien la semana, con muchísima energía, nos leemos, en telegram, y que jamás se les olvide, let's go to the moon, quem, quien favor yo he not,